hola y bienvenidos a los juguetes de marty acuérdense yo soy diego no soy marty y bueno hoy les voy a hablar un poco de wadi y yo por supuesto les voy a hacer su tremendo unboxing acá de estas figuras yo sé que no son todas pero como ustedes ya saben colecciono lo que me gusta dependiendo del diseño y dependiendo del personaje y estos son creo que los que más me gustaron bueno silvi no sé por qué ha salido en esta línea para completar a the watcher no sé pero igual la voy a la compré porque yo soy fan de la del show lo que que sí me gustó otro personaje que de repente pienso comprar es el personaje de spider-man que sale en el episodio de los zombies me gustó bueno es uno de los episodios que me gusta pero ya vamos a hablar de eso yo sé que hay mucha controversia con este show porque hay episodios que a la gente le encantó mucho hay episodios que a la gente no le gustó y yo creo que yo a mí me gustaron más a los episodios que la gente que no le gustó a mí sí me gustaron y los episodios que le gustó más a la gente a mí no me gustaron eso siempre hay mucha controversia pero lo que voy a hacer ahora primero es voy a hacer el unboxing de las figuras y luego al final les voy a dar mi review y les voy a hablar de los episodios que me gustaron el show estuvo bien a la mayor parte yo creo si me entretuvo pero hay algunos que me gustaron más y yo voy a hablar de los episodios que me gustaron y por supuesto de los personajes que me gustaron y por lo eso decidí comprar acá las figuras y empezando acá por este el hydra stomper que está bien bien chévere ser bien grande y por eso las razones también compré a capitán carter que el episodio piloto a mí sí me gustó pero bueno ya vamos a hablar como digo entonces pasemos al otro ángulo y empecemos con este unboxing entonces vamos a empezar acá con silvi o shiloki como le quieran llamar y como les digo bueno me pareció raro que bueno ella venga en esta serie porque ya no necesariamente salió pero trae una pieza para completar al watcher y bueno ustedes ya saben yo no sé si voy a comprar las demás de repente sólo voy a comprar al spider man pero acá la tenemos entonces ya viene ahí con algunos accesorios solamente su espada y unas manos extras no sé si la capa y se las se puede sacar o no pero no si como le digo a mí me gustó el show entonces dije no voy a voy a comprar el personaje ahí porque también era muy chévere ahí interpretado por la gran sofía de martinos si no me equivoco ahí tenemos la capa y bueno de repente no la voy a necesitar y ahí está ahí está silvi shiloki la actriz son muy muy buen papel me gustó mucho el personaje entonces saquemos a ver y ahí está y a ver yo creo que se sale o no sale el jacket si sale cubo 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 muy chévere ahí lo tenemos y se mueve bien sí para que me gusta mira que acá el cinturón se mueve ahí pero hubiera sido chévere que tenga algo para poner ahí el arma y las articulaciones yo creo que si se mueve bien esta figura a ver en cuánto estará obviamente creo que son sus seis pulgadas si o no si seis pulgadas hay sus 15 centímetros y un poquito más hagamos sacarle su espada a ver así necesito la mano si le tengo que poner la espada puede necesitar una de las manos entonces vamos a cambiarle las manos y vamos a sacarle vamos a ponerle la espada y ahí le tenemos a silvi entonces y esta figura está bien chévere sí para que me gusta mucho decidí dejarla ahí con la otra mano que haga puños ahí para que lo agarra puñetes a loki entonces le vamos a poner acá su capa que viene a ser como su cloak y no sé para que como les digo muy contento con esta figura no pensé que me gustan tanto y yo sé que digo eso muchas veces pero en verdad soy muy sincero cuando lo digo porque en verdad a veces hay figuras que en verdad me gusta el personaje y me gusta el diseño pero cuando veo las figuras no le hacen justicia al personaje pero en este caso yo creo que si hay el esculpido de la cara se parece se parece a la actriz al personaje y también el cuerpo no está bien bien cool ahora vamos a pasar al siguiente que ahora les voy a ver acá al doctor strange supreme y este episodio fue un episodio oscuro no es uno de mis favoritos estuvo interesante pero muy triste para mí para mi gusto para lo que es marbol muy muy triste para que pero me gustó que el personaje nos dieran entender de que iba a seguir en el show y que se pueda comunicar con el watcher y bueno sin este personaje también viene con algunos accesorios ahí la capa está muy chévere y lo tenemos ahí a davy comer back y chévere también que él muchos de los actores regresaron para hacer las voces entonces vamos a abrirlo y ahí está doctor strange supreme y éste por supuesto su capa y viene con lo que es las piernas del watcher y miren esta capa está bien cool para que como les digo el diseño del personaje me gustó mucho por eso que compré acá la figura de acción entonces vamos a sacarlo para apreciar y ahí lo tenemos entonces a doctor strange supreme ahí con la voz del gran benedict cumberbatch y no si el diseño está bien bien cool especialmente ahí esta capa a ver ahí se le hemos puesto y se le ve bien bien cool como les digo el episodio estuvo interesante tuvo buenas cosas pero para mi gusto estuvo un poco muy muy triste hay lo que le pasa entonces ahora le vamos a poner acá su único accesorio que es la mano ahí haciendo el poder hubiera sido chévere que vengan con más pero bueno que vamos a hacer ahí tienen los pies del watcher pero yo no lo necesito entonces cambiamos los de mano entonces le pusimos su único accesorio a cada doctor strange está bien cool y ahora me he dado cuenta algo acá muy interesante que la capa acá tiene algo para poner asegurar y acá doctor strange en un huequito entonces le vamos a poner la capa ahí bien cool y ahí le entró no sé qué tan seguro sea no parece como que suena ahí para que esté seguro pero igual algo es algo y está bien cool me gustó mucho le digo el diseño si la figura está bien ahí el esculpido obviamente estas figuras animadas son más fáciles creo mi opinión de hacer las figuras de acción y todo eso ahí está mi perro diciendo hi saludando a todos pero no cool 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 entonces vamos a pasar al siguiente personaje que va a ser acá zombie capitán america y este fue uno de mis episodios favoritos yo creo no especialmente and man el hombre hormiga y ahí nos hay solo con su cabeza ese man porro del actor es súper cómico y el episodio si me gustó mucho 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 entonces acá ahí está zombie capitán america entonces abramos lo y ahí lo tenemos steve rogers hecho un muerto viviente y ahí por supuesto con su famoso escudo que viene a ser su único accesorio y este personaje también me gustó muy interesante me encantó el diseño vamos a tocarlo ahí lo tenemos al capitán america hecho un zombie y no si el diseño de esta figura está bien chévere por eso lo compré ahí mire ese detalle de la pierna obviamente que está ahí se pueden ver los huesos muy muy buen detalle sí pero lo más interesante obviamente es la cara la cabeza y no este culpido también está bien cool bien bien cool acá también podemos ver más detalles de los huesos pero sobre todo no si esta parte de la pierna está bien chévere muy muy buen detalle y acá entonces tenemos su gran escudo entonces vamos a ponérselo ahí para que lo puedan apreciar con el escudo entonces ahí está capitán america zombie muerto viviente muy buena figura está bien cool si para que esa cara y como les digo este fue uno de mis episodios favoritos entonces ahora pasemos a los personajes del piloto del show y acá tenemos a capitán carter y no si la actriz obviamente regresó para hacer la voz hayley atwell que obviamente hace su muy buen papel yo no he visto el show de capitán carter agent carter no lo he visto pero obviamente acá este personaje me gustó mucho el piloto me gustó no es uno de mis episodios favoritos pero si me gustó y bueno este personaje acá viene obviamente también con su escudo y viene ahí con partes para completar ahí el watcher entonces vamos a abrirlo vamos a abrirlo y entonces ahí tenemos a capitán carter y también el diseño del personaje está bien chévere si la hicieron bien ahí bien parecida a la actriz vamos a sacarla y si ahí la tenemos el único accesorio que viene obviamente su escudo no más manos no más nada pero no está cool si me gusta ahí está está bien bien el esculpido y la pintura los colores nice está bien nada así como les digo si se parece bastante sí y me parece que en el show en la serie animada el personaje es más llenito como que tiene más cuerpo y eso creo que le ha llamado la atención a mucha gente no soy el único primero que se ha dado cuenta pero no entonces vamos a sacarle acá su escudo y se lo vamos a poner y acá entonces la tenemos a capitán carter y no la figura también me ha gustado mucho sobre todo en las proporciones y ya no las han medido en estas figuras como todos ustedes saben que son 6 pulgadas hay 15 centímetros no tengo que medirlo ya pero no muy muy contento con esta figura pero si se puede decir que esta figura solo viene con un accesorio yo creo que es mentira porque viene con otro accesorio grandote que es acá el hydrostomper y supuestamente tiene adentro ahí a steve roger cuando estaba flaquito ahí sin músculos sin esteroides sin nada entonces sin más espera vamos a abrir acá este tremenda figura tremendo robot que me emocioné mucho cuando vi que iba a salir la figura de acción me hace acordar mucho ahí al iron monger que ya lo voy a poner junto a él ahí para hacerle su comparación de repente sí claro para que lo vean pero no sin más espera abramoslo está bien bien pesado ah mira viene con con su jet pack ahí con lo que puede volar súper súper cool pero no si ahí lo tenemos viene con poderes y viene con manos extra por supuesto que le mostré acá su jet pack pero entonces vamos a sacarlo y guau 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 tremendo figurón oh my god es una bestialidad es gigante no muy muy chévere a ver ahí se mueven bien o no a ver no quiero romper no quiero a esas extremidades no lo voy a hacer mucha presión no lo quiero destruir ahí en el unboxing pero como ustedes ya saben ya he recomendado ahí cuando sus fibras están duras ahí un poquito de con la secadora de pelo ahí aplicarla 30 segundos un poquito más depende un poquito de agua caliente ahí sí se mueve bien se mueve bien pero guau está bien cool a ver esa cabeza sí para qué a ver ahí las manos para que agarren cosas pero este personaje no tiene nada que agarrar entonces de repente le voy a poner las otras manos pero ahora quiero compararlo acá con el Iron Monger y si esta figura es un poco más grande que el Iron Monger a ver y esta figura está en sus 9 pulgadas 9 y un poquito que vendrían a ser ahí sus 23 si pues 23 y un poquito más casi 24 centímetros y no si esta figura es más grande que el Iron Monger y esta figura también está bien cool pero ya le hicimos un unboxing ya entonces ahora le voy a poner ahí sus accesorios vamos a sacar acá el jetpack wow todo viene separado muy interesante muy muy interesante a ver y le vamos a poner acá también sus poderes a ver estos son los clásicos que vienen ahí en Marvel Legends este tipo de poderes ya lo hemos visto en los Iron Man ahí está y tenemos acá los puños como les digo lo voy a dejar ahí con estos porque este de verdad no está agarrando nada entonces le vamos a poner sus accesorios para que lo puedan apreciar que cool que cool muy muy chévere muy muy contento con esta figura una cosa que me he dado cuenta es que esto también le pueden dar acá a un lado entonces ya depende de ustedes como lo quieren como lo van a posar obviamente si va a estar volando ahí con Capitán Marvel ahí encima colgándose obviamente ahí tiene para agarrarse como les digo este es su accesorio de ella obviamente tenemos acá ponemos los poderes atrás pero obviamente si está atacando ya lo podemos poner acá adelante y no si estas figuras están muy 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 chéveres obviamente no la voy a comparar porque esta es mi favorita definitivamente no tiene comparación el tamaño el diseño pero pero de las demás que vamos a traerlas aquí a ver yo creo yo creo que tendría que escoger obviamente acá las dos mujeres también cool sí y después ya vendrían de igual manera en un empate también de segundo segundo puesto acá el Capitán América y Doctor Strange no sí empate empate esta figura sí totalmente la recomiendo a todos los que quieran coleccionarlo de What If pero también si pueden conseguir a este Hydra es el que sí recomiendo talmente ahí obviamente tienes que ser fan de What If o no necesariamente como yo que bueno sí me considero un poco fan pero el diseño de acá de esta figura está espectacular entonces vamos a pasar al otro ángulo donde les voy a dar mi review entonces bueno acá tenemos a esta figura que me han gustado mucho todas estas como les digo de repente de repente voy a comprar al Spider-Man ahí con su capa especialmente porque es uno de mis de los episodios que más me gustó obviamente como les digo el piloto también me gustó como están estableciendo la historia de What If qué pasaría si es que algo cambia la historia y en vez de que en este caso en vez de que sea Capitán América es ella por algo que pasó una decisión algo obviamente el Watcher nunca se interviene pero el piloto estableció eso y nos introdujo a estos dos personajes que los diseños me gustaron mucho Capitán Carter y acá el Hyder Stomper pero vamos a ir al grano vamos a ir al grano uno de mis episodios favoritos si no mi favor uno en el top 2 es el episodio de Thor y no 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 me apaleen el episodio de Thor pareció muy muy cómico muy gracioso y eso trae mucho de las cosas de otras películas de Avengers del MCU todo ese tipo de comedia y la combina con otras cosas de Disney y otro tipo de comedia pero no si lo disfruté fue un relajo vamos a decir de episodio yo sé que mucha gente dice no cómo van a hacerle eso a los personajes yo como ya les he dicho no he leído muchos cómics no he leído cómics especialmente yo creo de Marvel entonces en ese aspecto verdad no sé qué tanto mi opinión pueda valer le estoy diciendo mis preferencias personales obviamente el papel que hizo Thor estuvo muy cómico y los otros personajes como Jane Foster también me gustó los easter eggs que salieron yo sí disfruté mucho del episodio como les digo y como ya había escuchado creo en otro lado gente diciendo como era una especie de relajo después de todos estos episodios que han sido dark, oscuros no necesariamente el episodio de los zombies que es de repente el episodio de los zombies puede ser como es uno de mis puede ser que sea mi favorito creo por el hecho de que Paul Roth sea tan gracioso como Ant-Man solo su cabeza de Ant-Man es demasiado cómico cuando dice la frase de Harry Potter me guardan la viosa creo como se diga no muy muy cómico la historia en sí eso sería una buena buena película yo creo de zombies pero ojalá algún día si es que se puede como le digo el episodio de Doctor Strange también me gustó es un episodio bien oscuro bien dark bien triste por eso no es uno de mis favoritos el episodio donde todos los personajes de Avengers spoilers mueren y que Black Widow descubre quién fue también me gustó mucho como crean el misterio ese también me gustó mucho y el penúltimo y último episodio también me gustaron más me gustó yo creo el penúltimo con Ultron Super Ultron también tiene sus partes cómicas sus partes interesantes como destruye a Thanos así con el poder de su rayo no parte en la mitad cómico la armadura que tiene y la pelea que tuvo con The Watcher y cuando Watcher se pone esa armadura si es que le hubieran puesto esa figura de acción con la armadura de repente hubiera coleccionado a todos pero no ese episodio también estuvo muy muy chévere y el último también como forman a los como le dicen los Guardians of the Multiverse muy muy interesante ese concepto obviamente como ya todos saben el episodio de Gamora no lo han mostrado por no tuvieron tiempo por lo de la pandemia y todo eso no pudieron terminar ese episodio hubiera sido chévere pero no como les digo mis episodios favoritos el de los zombies el de Thor el de cuando mueren todos los Avengers yo creo que esos son mis favoritos no hay que discriminar despreciar el trabajo que hicieron y como les digo overall en general el show está bien entre me entretuvo si necesario no sé si es necesario aunque dicen que obviamente el multiverse que ya lo vamos a ver en en las películas pero el hecho de que es una serie animada de repente yo no lo tomo muy en serio ojalá sería chévere algún día ver estos personajes live action y ahí si lo voy a tomar en serio pero tampoco como le digo no voy a discriminar el hecho de que es hay cómics yo sé de what if y bueno yo no los he visto entonces de repente no entiendo algunas cosas pero entiendo lo que he visto en el show obviamente está relacionado a las películas al MCU a las películas de live action pero no necesariamente creo que sea necesario si no sé si esto va a influenciar Loki o la película de Spider-Man o la película de Doctor Strange de repente no obviamente han dicho que van a ser season 2 temporada 2 y bueno que sí la estaré viendo para que si es que tienen buenos personajes estaré comprando también las figuras como lo he hecho en esta ocasión como les digo voy a comprar de repente al Spider-Man yo creo que sí pero no las figuras están bien chéveres muy contento con estas figuras que he comprado ahora y como les digo en general muy contento con el show lamentablemente para muchos yo sé que no les gustó el episodio de Thor a mí sí me gustó mucho y bueno como les digo estas figuras totalmente recomendadas ahí a todos los fans de what if a todos los fans de Marvel Legends las figuras están bien bien chéveres no tengo más que decir entonces bueno no se olviden de suscribirse si es que no están suscritos de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima y más y más